Esta noche no voy a poder dormir y coger un burro sobre el marín El marín se lloró, el marín se lloró, el marín se lloró Que calentico el río está, ya no se puede pedir más Hay que hacer y ya no voy a decir que después te vas a arrepentir Y vas a cuidar ya, el marín se lloró, el marín se lloró Ya se va el maricero Ya se va el maricero Ya se va el maricero Para ver, hay una cajerita Ya se va el maricero 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 ¡Cero ya! ¡Cero ya!